Tú no sabes quién soy yo No deberías buscar este amor ¿Cómo no ves? Yo no soy lo que imaginas Yo no sé dar amor No te adentres en mi vida Tú no sabes quién soy yo ¿Qué esperas? Ya te lo hice ver de mil maneras No soy quien tú querías Ni la persona que esperas En cuanto pudieras Yo diría que te fueras Yo no te merezco Encontrarás a alguien afuera Mejor que tu servidor No te convengo Suelo echar todo a perder Nunca cuido lo que tengo Por eso no te detengo Ni te voy a detener Esto no significa Que no te llegue a querer Entonces dime ¿Cuántas veces tengo que decirte? Que te vayas de aquí Esto es muy triste Tienes que irte No quiero mentirte Ni hacerte sufrir Escapa No soy buena persona No conoces Tienes tiempo para irte Antes de que te destroce No sé No sé ¿Qué sigues haciendo aquí? Te quiero Pero también lejos de mí Entonces dime ¿Cuántas veces tienes que llorar? ¿Para qué te alejes de mí? Es que te juro Yo no entiendo la necesidad De sufrir De sufrir ¿Por qué? ¿Qué más quisiera tenerte Para estarte valorando? Dime ¿Qué necesidad tienes de estarme aguantando? No quiero estarte fallando Porque no te lo mereces Si te vas Cierra la puerta Ya no quiero que regreses Por tu bien Créeme que me duele a mí también Sigue tu camino Sé que encontrarás con quién Que tus penas alivien Por buen camino de quién Sé que dolerá Pero solo de recién No quiero abusar ni de ti Ni de tu bondad Por dentro estoy muriendo Me encuentro san Estoy lleno de odio Rencor y crueldad Y esa es la verdad Entonces dime ¿Cuántas veces tienes que llorar? ¿Para qué te alejes de mí? Es que te juro Yo no entiendo la necesidad De sufrir ¿Por qué sí? Entonces dime ¿Cuántas veces tienes que llorar? ¿Para qué te alejes de mí? Es que te juro Yo no entiendo la necesidad De sufrir ¿Por qué sí? Gris ser NSR Melódico Yes The Beat Producer Creaturité Ría 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 Gracias por ver el video.